¿Por qué es tan importante enseñarles esto? Es para que ustedes tengan una visión a largo plazo de qué es lo que puede pasar por su negocio y si realmente quieren estar en él por tanto tiempo. Bienvenido al podcast de Get In Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Notion Entrepreneurs. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar hoy día acá. Mi nombre es Carolina. Yo soy líder curricular del programa Caravan Cedai. Y estoy muy contenta de estar aquí junto con las otras organizaciones que estamos coordinando este programa que se llama SIT 2.0. Estamos esforzándonos mucho para poder llegar a ustedes, para poder hacer un programa simple, que sea también práctico y que los pueda ayudar a finalmente obtener los fondos que este programa ofrece a todos los que participan y se graduan de él. Les voy a dejar acá mi información de contacto. Me pueden inscribir si tienen cualquier duda, cualquier pregunta. Si me quieren saludar también, ahí son bienvenidos para poder mandarme algún mensaje. ¿Ok? Les cuento un poco del programa. El programa que se llama SIT, que en español quiere decir semilla. Es una iniciativa que fue financiada y está financiada por el panel de capacitación laboral de California. Este panel tiene como objetivo ayudar al emprendimiento de inmigrantes y de empresarios que tienen un dominio limitado del idioma inglés. Esta es una oportunidad única que difícilmente se ve porque justamente es para apoyar a inmigrantes. Eso quiere decir cualquier condición que tengan ustedes en Estados Unidos. No es necesario o no necesariamente nos vamos a preocupar de eso. Lo que nos interesa es que ustedes traigan sus ideas, sus ganas de poder comenzar un negocio o de sacarlo adelante. Eso es lo que más nos interesa. Y que sean partícipes del programa. Como les comentaba, yo personalmente soy inmigrante. Mi inglés no es muy bueno. Así es que este programa sería ideal si yo participara como emprendedora. Pero también es un reflejo de las dificultades que a veces tenemos para poder insertarnos en un trabajo. Así también hay otras dificultades. Entonces este programa lo que viene a hacer es facilitar eso. Y hacernos parte y a incorporarnos a las fuerzas laborales. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la comunidad que habla español, la comunidad latina, hoy en día y a futuro va a representar un componente muy importante dentro de la economía en Estados Unidos. Por lo tanto, también nos tenemos que sentir orgullosos de ser tan valiosos para generar progreso en este país. El objetivo entonces de la iniciativa, como les comentaba, es apoyar a Lucracias Radly, apoyar a muchos emprendedores latinos. Nosotros en asociación con Uplift y Game Motion Entrepreneurs, recibimos un fondo de dos millones de dólares a repartir en un plazo de dos años. Los fondos, principalmente para capacitar, esperamos a más de 200 emprendedores latinos, ojalá más, para también proveer asistencia técnica. Y lo más importante, para poder repartir entre todos aquellos que participen en el programa y se gradúen, repartir un fondo que es de 7.500 dólares por cada iniciativa. Lo interesante de este fondo es que ustedes lo van a poder usar para poder costear cualquier actividad que sea asociada a su negocio. Gastos de operación, pagar a lo mejor algún empleado, pagar por una página web. En realidad, tiene mucha flexibilidad el uso de este fondo. No podemos usarlo para irnos de vacaciones, lamentablemente, pero sí para hacer avances en nuestro negocio. Este programa, por cierto, está dividido en cohortes o en grupos. Nosotros hemos planificado y estamos esperando recibir alrededor de seis grupos o cohortes. En este plazo o periodo de dos años. ¿Qué tenemos que hacer para participar y poder ser elegidos en el programa? Bueno, básicamente muy poco. Son todos bienvenidos a participar. Esto quiere decir todos. Todos aquellos que no puedan o no tengan dificultades para aprender del idioma inglés. Como, insisto, yo llevo en Estados Unidos más de seis años y aún me cuesta decir emprendedor en inglés, por ejemplo. Entonces, no se sientan, no tengan pena de simplemente participar. También incluir a la familia. Si tienen, por ejemplo, un familiar que a lo mejor habla un poquito de español y los puede ayudar y ustedes creen que puedan participar junto con ellos y aprender aún así del programa, también son bienvenidos a participar. Todos aquellos que hablan español, con idioma nativo, por supuesto, pueden inscribirse. Esto va a ser independiente del estatus migratorio. ¿Qué quiere decir? Pueden participar aquellos que son ciudadanos de los Estados Unidos, aquellos que no lo son, aquellos que no están con sus papeles al día, como se dice, o no han hecho sus papeles, que es un término que también he aprendido mucho acá en la región. Bueno, independiente de eso, por supuesto, son bienvenidos. Aquellos que son parte del programa DACA, aquellos que son parte del programa de protección temporal, también son bienvenidos a participar. Lo que nos interesa es su motivación, que tengan esa energía de querer sacar un proyecto adelante, de querer comenzar un negocio. Porque viéndolo desde un punto de vista, como es el aporte de ustedes, lo más importante es que hacen una contribución muy importante al país al poder formar un negocio, al poder dar trabajo a otros también, ¿ya? Bueno, los participantes sí deben estar residiendo en California, en el estado de California, ¿ya? Y se va a dar prioridad a todos aquellos emprendedores que sean latinos y que estén localizados particularmente en el Inland Empire o el Imperio, en Inland Empire, sorry. Los participantes pueden ser emprendedores que sean parte de entidades o de organizaciones que tengan fines de lucro o que sean sin fines de lucro o también aquellas organizaciones que sean de propietario único o individuales, ¿ya? Es decir, si son un solo socio fundador y están constituidos de esa manera, por supuesto pueden participar, ¿ya? Lo importante es que sí, si son parte de un equipo de fundadores que al menos tengan más de un 51% de participación en la compañía o tengan algún rol importante en la toma de decisiones, ya sea que sean un CEO o gerente o un director ejecutivo. Como les comentaba, uno de los requisitos para primero poder obtener acceso a este fondo, que es una subvención que no tienen que reembolsar, no es un préstamo, es dinero que se les da a todos los negocios que participan y que se gradúan de nuestro programa, es justamente participar y graduarse, completar este programa. ¿Qué es este programa? Nosotros vamos a hacer un entrenamiento para emprendedores, vamos a entregar conceptos básicos y una vez finalizado, ustedes pasan prácticamente de manera automática a tener acceso a ese fondo. Ciertamente tenemos que revisar otros documentos que sí se solicitan, pero una vez completado esto, son elegibles para poder acceder a los 7.500 dólares que son parte del programa. Otra de las condiciones, como les comentaba, en cuanto a preparar documentos, es elaborar un plan de negocio. Muchas personas no sabíamos o no saben aún lo que es un plan de negocio y si está bien, porque eso es una de las cosas que vamos a aprender en el programa. Así es que por eso no se preocupen. Sí tener claro qué es lo que va a pasar con ustedes una vez que termine el programa, qué es lo que quieran hacer, cuáles son los próximos pasos que ustedes quieren dar con su emprendimiento, con su negocio. Y eso es lo que también nosotros quisiéramos saber y saber cómo van a usar estos fondos. Finalmente cumplir con las normativas y las regulaciones que están asociadas al funcionamiento de un pequeño negocio en California. Estamos aquí para, de hecho, saber cómo también podemos entregar esta información de manera simple. También que ustedes inviten a otros que a lo mejor están en una situación donde tienen dificultades para hablar inglés, por ejemplo. Invitarlos también a compartir con nuestros equipos, con nuestros grupos. Y así poder compartir también la experiencia que ustedes han tenido en Estados Unidos hablando muy poquito inglés. También necesitamos de parte de las empresas o de los negocios que participen. Y acá voy a hacer una clarificación, por si acaso, si es que ustedes creen que al no tener una empresa con todos los papeles y como una entidad al día, no pueden participar. No. Cuando ustedes parten el programa y se inscriben para recibir el entrenamiento y poder pasarlo muy bien con nosotros en los cursos, en fin, en ese periodo ustedes pueden hacer y formalizar la constitución de su empresa. Entonces, hay tiempo todavía. Lo ideal es que si esos documentos se presenten una vez que termine el programa, para que sí ustedes puedan recibir, disculpen, los 7.500 dólares. Y finalmente, la idea es que nosotros sepamos de ustedes a lo largo de un año al menos y saber qué ha pasado con ustedes y con los fondos. Pero sí, obviamente, esperamos que estén teniendo mucho progreso y mucho avance, ¿ok? No es necesariamente para saber qué pasó con el dinero, no. Es porque queremos asegurarnos de que estamos haciendo un buen trabajo, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante prepararse y por qué es importante educarse en todo lo que tenga que ver con emprendimiento y con el desarrollo de nuevos negocios? Bueno, hay muchos estudios que comprueban que al participar en programas de emprendimiento, que por cierto sabemos que hay muchos afuera y lo invitamos a participar, ojalá a todos los que más puedan, porque son conceptos que van a recibir y estar constantemente escuchando. Por lo tanto, la idea es que nos hagamos familiares con ellos y nos sintamos cómodos. Pero a la vez, una vez que los líderes de las organizaciones participan de ellos, esto contribuye a mejorar el desempeño de la empresa. Ahora, un dato muy interesante que yo quiero compartir con ustedes es que a veces participamos de programas que no tenemos idea muy bien qué vamos a aprender, o a veces encontramos que es un poco difícil lo que se enseña, ¿ya? Que eso es una de las cosas que nosotros queremos adecuarnos a ustedes, adaptarnos a ustedes. Pero a pesar de que así sea, yo siempre los invito a aún así participar, ¿ya? Porque esto va a ser, y se ha mostrado que pasa, que muchos líderes y muchos emprendedores con el tiempo empiezan a tener confianza y un poco se sienten más cómodos al usar estos conceptos, ¿ya? Y es desde ahí donde parte el éxito que puede tener una empresa desde la cabeza, cuando el líder se siente cómodo con estos conceptos y los va, en cierta forma, incorporando en el día a día. No importa el negocio que ustedes tengan, no importa si ustedes vendan a lo mejor tamales en una zona en particular, en el imperio, en Inland Empire, o si tal vez tiene una empresa, no sé, de software que hace soluciones en particular, no importa. Lo importante es que ambos puedan manejar el mismo idioma y poder conversar entre sí. Por eso es tan importante que también aprendamos estos conceptos y no nos sentamos como extraños con ellos. Bueno, ese es entonces el motivo por el cual nosotros hemos coordinado y organizado un programa de clases. Son ocho clases que se van a impartir y vamos a compartir con ustedes en un periodo de cuatro semanas, ¿ya? Vamos a tener y nos vamos a ver dos veces por semana, cada martes y cada jueves en la tarde. La idea es que sea en horario de seis a siete y media de la tarde, ¿ya? Y, bueno, vamos a aprender distintos conceptos que, en nuestro caso, hemos dividido en dos grandes secciones, ¿ya? Esto también prestando atención, primero, a los programas que existen hoy en día, que sabemos que muchos de ustedes ya han participado. Nosotros queremos hacer, primero, reforzar algunos conceptos, pero también venimos a poder ofrecer un sistema o una forma de aprendizaje que sea simple y que sea práctica. Nosotros queremos escuchar de ustedes sus casos en particular y poder entender cómo es que aplicamos conceptos que a veces parecen muy raros o a veces no muy útiles, ¿ya? Pero sí, en realidad, en el día a día, son conceptos que, como emprendedores o dueños de negocios, usan todo el tiempo. Es solo que a veces no tenemos la palabra técnica adecuada. Lo ideal en esta clase es aprender esas palabras, aprender los conceptos, aplicarlos. Ya sea primero en un tramo general, que son las primeras cuatro clases del programa, y después en un contexto más interno, más de cómo funciona mi negocio en el día a día, ¿ya? Y ya desde una perspectiva mucho más interna como organización. Pero lo principal es que muchos negocios a veces no prestan atención es dónde está el negocio, cuál es el contexto del negocio. Es decir, no es lo mismo si yo tengo un servicio, por ejemplo, para cuidar mascotas. Acá en Estados Unidos, donde hay mucho interés y mucha preocupación por las mascotas, respecto a lo mejor si me voy a otro lugar, incluso a otro país, y tengo el mismo negocio, ¿ya? Yo tengo que entender dónde estoy ubicada, saber bien quiénes están conmigo en la misma, yo diría, misión, ¿ya? Y qué serían mis competidores en muchos casos, ¿ya? También entender quiénes son otros aquellos que se pueden beneficiar de lo que yo hago como servicio, por ejemplo, ¿ya? Pero todo eso primero tiene que partir de una base. Nosotros tenemos que saber qué es lo que sabemos, ¿ya? Estar en la misma página, saber si todos nosotros entendemos los conceptos básicos de emprendimiento. Es por eso que el primer programa o la primera clase es acerca de conceptos básicos de emprendimiento. En esta clase vamos a entender conceptos como lo que es un modelo de negocio, cómo se hace un modelo de negocio, que es la huella digital y única de un emprendimiento principalmente. Requiere un montón de creatividad, pero también es muy, yo diría, muy entretenido, muy práctico cómo poder hacerlo. Y también entender los ciclos de vida de un negocio. ¿Por qué es tan importante enseñarles esto? Es para poder, para que ustedes tengan una visión a largo plazo de qué es lo que puede pasar con su negocio y si realmente quieren estar en él por tanto tiempo o por el tiempo en que un negocio se expande. No sé si se han fijado, pero hay negocios familiares, por ejemplo, que tienen un restaurante. Si ustedes se dan cuenta, pasa de generación tras generación, ¿cierto? Pero hay veces que vamos viendo que a lo largo de estas generaciones tienen como un ciclo de vida, una ruta, ¿cierto? Y a veces podemos hacer cambios si sabemos precisamente cómo es ese comportamiento y qué es lo que pasa con ese tipo de negocio. Son perfiles básicos, ¿ya? La siguiente clase, acá me voy a detener un poco más rápido, pero yo diría que esto es esencial para todo negocio, incluso antes de que parta y que haga a lo mejor su inscripción de manera legal, ¿ya? Todas las clases que nosotros vamos a tener, ciertamente hay muchos conceptos que vamos a revisar, pero también sabemos que hay muchos conceptos que se olvidan. Entonces, lo que queremos lograr con ustedes en la clase es básicamente que reciban un conocimiento que a ustedes les permita trabajar casi de manera intuitiva. Y eso es lo que hace principalmente la clase que se llama Descubrimiento de un cliente. En esta clase lo que hacemos es enseñarles cómo ustedes pueden hacer las preguntas adecuadas al cliente que todos los días ven, que todos los días conversan con él, pero que a veces no sabían cosas clave o cosas muy importantes que les permiten hacer cambios en su negocio. ¿Se han fijado? Yo he tenido la suerte de entrenar a muchos emprendimientos que están día a día con su cliente, que son a quienes sirven, y a veces tienen muy buenas conversaciones con ellos, pero difícilmente conocen cómo es que todo ese conocimiento que tienen a partir de esas conversaciones sirve para hacer mejoras en el negocio, para maximizar entonces las ventas que tienen, ¿ya? Esa es la clave de este programa y de este curso, entender cómo ustedes pueden hacer las preguntas adecuadas y a partir de eso generar mucho más valor y por ende también muchas más ganancias para su negocio, ¿ya? Luego de esto seguimos nuevamente en un contexto global. Queremos entender cómo es que van a ser una planificación o una hoja de ruta para poder sacar adelante a su negocio y también entender quiénes están con nosotros. Muchos emprendimientos a veces piensan que no tienen competidores, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces están en una zona aislada, pero hoy en día con la tecnología todo el mundo puede llegar a todas partes, ¿cierto? Entonces en este programa y en este curso lo que queremos es enseñarles a identificar esos competidores, estar alertas, pero desde un punto de vista más bien para hacer un progreso lo que ustedes hacen, no hacerlos ver a la competencia como si fuera una amenaza. Simplemente están ahí, simplemente hacen lo mismo que ustedes y por lo tanto la misión nosotros como emprendedores es saber cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer distinto, ¿ya? Y en ese sentido los latinos en particular tenemos muchas ventajas, ¿ya? Quiero contarles por ejemplo que durante COVID se hizo una encuesta, la hizo la Universidad de Stanford, donde se demostró que la comunidad latina fue la que mejor se sobrepuso a todos los cambios en los negocios que produjo el COVID-2019. Fueron los que mejor se sobrepusieron, por ejemplo, hacer modificaciones rápido para poder adaptarse y seguir sirviendo a sus clientes. Fueron los que más implementaron tecnologías para hacer esto más fácil y más rápido. Y ciertamente a lo largo del tiempo también, la comunidad latina es la que más negocios ha creado en términos de porcentaje dentro de los últimos 10 años, ¿ya? Entonces eso no es trivial, no es común en nuestra comunidad, ¿ya? Y por eso es tan importante que nuevamente participen de este y otros programas, ¿ya? Y sigan siempre escuchando estos términos para que se sientan confiados y puedan después tener conversaciones de tú a tú con cualquier otro emprendedor, sin necesariamente sentirse un poco apenados por no entender bien algunos conceptos, ¿ya? Bueno, lo que es más importante, lo que también es muy importante desde el punto de vista interno de cómo funciona una organización son las finanzas, ¿cierto? El dinero es lo que ya sea para las organizaciones con o sin fines de lucro, es un recurso que nos permite hacer cosas, concretar cosas, ¿cierto? Y es por eso que también hemos incluido este curso. Y con ello, entender también cómo podemos vincularlo al trabajo en equipo, a estrategias de marketing y ventas, ¿ya? Acá quisimos actualizarnos un poco más, quisimos incluir todo lo que tiene que ver con medios sociales, con tecnología. Y esa es nuestra misión también en Caravan Saffrey, acercarlos a conceptos que para algunos de nosotros podría ser algo como difícil de entender, ¿ya? Solo decirles que no necesariamente tenemos que hacerlo todo para todos y entender todo, ¿ya? Pero sí, si tienen las ganas de saber que existen esas opciones, la idea es que las conozcas y tengan la voluntad de incorporarlas, ¿ya? Y para eso estamos acá, para un poco ayudarlos a saber cuáles y dónde están esas herramientas y cuáles son esas herramientas, ¿ya? Y nuevamente pasamos entonces al programa, a los cursos de innovación y tecnología. Mi formación, les quiero contar, yo soy científica de formación y siempre tuve la... sabía y sé que son conceptos a veces muy difíciles para, no sé, para, por ejemplo, mis hermanos no entendían nunca lo que yo hacía, siempre me veían a lo mejor estudiando o yendo al laboratorio, pero era muy difícil a lo mejor para ellos que... y no les gustaba además, ¿ya? Entender lo que hacían. Entonces siempre he buscado una forma de explicar lo que yo hacía en pocas palabras, ¿ya? Innovación y tecnología, yo en mi experiencia también como mentora en el desarrollo de startups y de negocios, me he dado cuenta que también son conceptos que a veces son vistos como algo difícil, como algo que no es para mí, ¿ya? Pero ciertamente yo los invito acá a abrir su mente, a conocer lo que hay y un poco a ver la innovación y la tecnología como una herramienta que los va a permitir hacer un descanso incluso en la vida. No sé si se han fijado, pero muchos de los proyectos y de los negocios incluso cuyos dueños son latinos, hay veces que los emprendedores no tienen un descanso, no toman vacaciones, ¿ya? Empresas familiares que a veces están 24-7 trabajando con mucho esfuerzo y tal vez puede ser un muy buen negocio, pero el costo físico o incluso el costo emocional o psicológico de llevar un negocio adelante es muy alto. Todo eso se puede siempre reducir y se puede combinar con innovación y tecnología, ¿ya? Y eso es lo que hace que un negocio a veces pueda crecer y eso es lo que va a hacer que a veces ustedes puedan tomarse una pausa y estar a lo mejor tomando un café y monitoreando su negocio que a lo mejor está en una esquina, en un carrito vendiendo tamales, por ejemplo, pero que sí puedan recibir esas herramientas y usarlas y aplicarlas y se van a dar cuenta que es muy fácil con él, ¿ya? Y finalmente lo que es el emprendedor efectivo. Bueno, aquí Tony Robbins hace un trabajo muy bueno en Estados Unidos y es que le vamos a dejar eso a él y a otros coaches en este país, ¿ya? Son referentes y los reconocemos así. Solo queremos compartir con ustedes información que es muy importante para motivarlos a que sigan desarrollando nuevos negocios en Estados Unidos como comunidades latinas, a que también tengan una visión de cuáles son las otras posibilidades que esta comunidad puede tener acceso y también puede ofrecer al país, ¿ya? Y principalmente saber cuáles son nuestros superpowers, ¿ya? Nuestros superpoderes como comunidad. Sacarles provecho y también hacer una contribución, entonces, a la economía de nuestro país y a crear, para crear nuevos empleos. Eso sería, en resumen, lo que vamos a aprender en estas ocho clases. Son cuatro semanas. Y, bueno, si alguien después no tiene claro alguno de los conceptos que veamos en clases, la idea es que recibamos después una mentoría, que es una reunión en grupos pequeños, no más de una hora, es una vez, para poder aclarar y también compartir y generar redes entre toda la gente que está participando. Nosotros, anteriormente en el programa, hemos tenido muy buena experiencia vinculando emprendedores. Ustedes han generado muy buenas amistades también entre quienes participan del programa. Entre ellos se ayudan mutuamente también cuando tienen que hacer algún tipo de actividad. Entonces, es un espacio que nosotros queremos invitarlos a que también lo tomen de manera muy relajada, que vengan a disfrutar con nosotros una jornada que es de 6 a 7, 30 pm por cuatro semanas. Y después de ese tiempo, entonces, ustedes van a poder incluso recibir este financiamiento para poder hacer uso de ellos en su negocio. Bueno, ¿dónde vamos a encontrarnos? Nuestras seeds, nuestras semillitas estarán, entonces, en Zoom. Lo vamos a hacer en línea. Vamos a estar en vivo. Ya no hay videos, por suerte. Así que vamos a tratar de hacerlo con un espacio ameno, conversar. Vamos a recibir 35 participantes máximo por programa total. El idioma va a ser en español. Si ustedes no hablan muy bien español, por ejemplo, pero sí lo entienden muy bien, no se preocupen. Nosotros estamos aquí para poder también apoyar eso. Hay veces que nosotros nos hablamos porque nos da un poco de pena o de vergüenza, como también se dice. Queremos conocer cómo es que podemos hacerlos participar. Queremos también conocer sus caras, saber si vamos bien en lo que estamos enseñando. Entonces, eso es mi invitación para este programa. Al final, vamos a hacer una breve presentación de todas las ideas del negocio que ustedes tienen o de los proyectos que ustedes tienen. Es una especie de presentación final que finalmente conduce a la grabación del programa. Acá me parece que viene Bradley y les va a hablar de cuánto van a ser impartidas las clases. Sí, gracias Carolina. Y esas son las primeras tres fechas para los, las cortes. Si miras los calendarios de dentro de este, de estos datos, esas fechas cada martes y jueves por la noche. Esas son las fechas específicas de las clases. Tenemos el cohorte 1 desde el 6 de septiembre al 6 de octubre, el cohorte 2, 11 de octubre, el 10 de noviembre y el cohorte 3, el 29 de noviembre al 19 de enero, para tener ese tiempo de las vacaciones de Navidad y el Año Nuevo. Y tenemos el cohorte 4 y 5. Y esas no tienen fechas específicas todavía, pero estarán alrededor de esos meses, febrero, marzo para el cohorte 4 y abril y mayo por el cohorte 5 y el cohorte 6. Esas fechas todavía lo necesitamos determinar, pero ya cuando lo determinamos va a estar en nuestro sitio web para que se fijen. Y quiero hablar un poquito de cómo se aplica y la aplicación y cómo es ese proceso. Y si tienen su celular o si quieren, aquí está un QR code para que se llevará al sitio web. Me quedará aquí por un momento. También, mira que ya se envió el enlace también en el chat, si lo quieren accesar por allí. ¿Y cómo se aplica? Así que el primer paso es aplicar. Después de hablar de esto, luego nos vamos a fijar en la aplicación, pero luego de revisar su solicitud, seleccionaremos a los candidatos. Luego recibirá una notificación en su correo electrónico de la decisión. Si es aceptado, también verá a cuál cohorte asistirá y más información sobre las clases. Luego participará en el programa, las clases, el showcase, las sesiones de mentoría. Y después de completar eso con el éxito del, con éxito al programa, enviará unos documentos requeridos. Y esos documentos, depende de cuál negocio tiene y también si ha estado en negocio, si recientemente lo ha incorporado. Pero esos documentos incluyen artículos de incorporación, identificación de un gobierno, puede ser de cualquier gobierno, si es de aquí de los Estados Unidos o de otro estado o país, cualquier identificación. Pero que no más que venga de un algo oficial, un gobierno oficial, licencia de negocios, permisos, si es como se dice, sole proprietor, unipersonal, nombre comercial ficticio, si ha estado en negocio, si debería enviar los taxes, los impuestos del negocio. Pero eso es un documento que solamente lo va a submitir si corresponde, si ya tiene taxes que ha submitido. Y después de enviar esos documentos requeridos, luego se manda las microsubvenciones y eso puede ser en cheque o también en línea, una transferencia bancaria, lo que usted prefiera. Y es como Carolina dijo, ese dinero se puede usar para cualquier operación de su negocio. Son gastos administrativos, lo que sea de su negocio. Y ya quiero ver, para hablar un poquito de la aplicación, aquí también otra vez está el QR code y también otra vez está el chat, el enlace también para el sitio web. Y aquí está el sitio web y allí va a presionar para accesar a la aplicación. Y aquí hay más información. Aquí, aquí es cómo se mira la aplicación. Las preguntas con la estrella roja son obligatorias. No todas tienen, pero como ese código postal del negocio no tiene, es decir que nos requiere que pida contestar la pregunta. Si son más de las preguntas. Puede ver que en esta pregunta, dependiendo de la respuesta, por ejemplo, cuando escogí así, puede aparecer otra pregunta. Más sin más que tenga en cuenta eso y especialmente porque la pregunta que aparece puede ser obligatoria. Aquí son más de las preguntas. Aquí hay algunas preguntas que le permiten elegir varias respuestas. Así que asegúrese de elegir todas las que correspondan. Y así pueden, nomás, hacerle clic en el X para eliminarlos y escoger más. Son más de las preguntas. Y al fin, una vez que haya terminado, presiona el botón azul para enviar. Si mira ese aviso, lo dice en inglés, pero si mira ese aviso, no le va a dejar submitir la aplicación. Y va a marcar las respuestas con las preguntas que necesita responder y que todavía no hay. Si tiene cualquier pregunta, no duden en escribirnos a ese correo electrónico. Y después de enviarlo, ya cuando deja, ya cuando lo submite y responde todas las respuestas, mira una pantalla así. También recibirá un correo electrónico mencionando que recibimos su solicitud y ya que está en nuestro sistema, nosotros lo revisamos y luego mandamos la decisión y notificación con más información si eres aceptado y ya. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org. Visita getinmotion.org. Visita getinmotion.org. Visita getinmotion.org. Visita getinmotion.org.